Bueno mi gente esto es 5-3, vengo a darte 5 razones por las cuales esta Raptor que tengo a la parte de atrás está a otros niveles, niveles que te podrían volar la cabeza y también te voy a dar 3 razones por las cuales puedes considerarlo y te podrías economizar un dinero en el bolsillo Este diseño agresivo que tiene esta unidad está ancha con velocidad El Ground Clearance es bien importante Aro 17 pulgadas pero entre goma y aro tienes 37 pulgadas Listas para aventura y mira con el sistema de suspensión Fox está ya está lista para la aventura Lo más que a mí me gustó mucho es esta parte de aquí porque hace que la uva se vea mucho más agresiva, mucho más ancha Volvemos a lo mismo corillo, estos wireless chargers no funcionan Ok, cargó el celular pero me lo calentó tanto y tanto y tanto que no había quien lo pudiera usar después Me gustó mucho la palabra Raptor en el guía pero lo más me impresionó es que en el mismo guía puedes seleccionar el sistema de escape la suspensión y el sistema de manejo del guía Capete el video completo en mi canal de YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!